¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te da la canción, va a ser un corazón, mi interior y amor Dice, 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 algo grande de eso Dice, 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 algo grande de eso Dice, 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 algo grande de eso Dice, de algo grande de eso ¡Gracias! 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 A chicos lumanos, uno y dos A todos los que vinieron, gracias Gracias a los que vienen siempre a los que vinieron por primera vez al fan club ¡Tirate un paso! ¡Tirate un paso! ¿Se ven bien? Bueno, ya nos vamos, gracias ¡Mania! ¡Mania va a venir a cantar! ¡Mania vas a cantar! ¡Mania! ¡Gracias! 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 ¡Esta es la comunidad marada, la bandera del Bruno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a tocar una más! Para Cime que siempre viene, para Eva, para los futuras, para todos los que nos han bailado. ¡Gracias! 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 Había una rubia acá pero me parece que se las tomó Había una rubia acá pero me parece que se las tomó Había una rubia acá pero me parece que se las tomó Había una rubia acá pero me parece que se las tomó Había una rubia acá pero me parece que se las tomó Había una rubia acá pero me parece que se las tomó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!